¡Hola! ¿Qué tal queridos suscriptores? Bienvenidos a tu canal Farándula Perú y Más. Así empezamos con las novedades el día de hoy. Los tiernos mensajes a la nieta de Melissa Crud por su primer añito. Asimismo, Samahara Lobatón nos muestra inéditas imágenes que serán del primer añito de su pequeña. Sí, Ana. ¡Qué bella! ¡Qué muñeca, eh! Clap le envió un detallazo. Así, Ana, miren esta hermosura. Si no, está regaladísima. ¡Qué hermoso! Y miren, este es el mío. Muchísimas gracias con mi copita que hice, Samahara. Y nos mandó una notita diciéndonos que ellos van a ser parte también de la magia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estaremos al tanto de cada detalle de ese inolvidable cumpleaños de Sissy Feds Gracias por ver el video y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más Bye bye